Para conocer la otra cara del Mundial No te puedes perder de 10 a 10 y media de la noche, somos Mundiales La mejor información de la Copa del Mundo Brasil 2014 Un espacio creado por la alianza de canales regionales Tele Islas, Canal Capital, Canal 13, Tele Antioquia y Tele Café Porque los regionales somos Mundiales Pásate la pública